De lo que pasó en Argentina-Brasil, lamentablemente, pero aquí está todo cuidado para que el espectáculo esté garantizado. Las luces, los tres reflectores que se veían al frente, son los que tuvieron inconvenientes en aquel partido amistoso. Pero hoy está todo ok, está todo en orden, estamos brillantes, estamos espectaculares. Este es Fernando Brillada, ¿no es cierto?, el árbitro de la Liga Chaqueña que va a dirigir este partido. Él mismo, dirige el Argentino B. Señoras y señores, todo listo, vamos Brillada, pulgar arriba, vamos a ver Sarmiento de resistencia con Matías Arce, un conocido que ya tiene la pelota. Señoras y señores, ya camina el reloj en Chasco, juega San Lorenzo frente a Sarmiento de resistencia. La pelota que va hacia el fondo, con el equipo local jugando Correa. La tocaba Brizuela, aparecía para moverla Cabral, después Alegre, quiere salir desde el fondo Marín. Juega con su arquero Arias, le tropezaba. A Arias le daba, primero segundo, quería el Pichi Mercier, la toma Bob Boril. Aquí está Bob Boril, que bien que pasó Bob Boril, de pie a pie la pasó. La jugó Aguiar, el uruguayo, no encontraba a un compañero delante. Por eso ya le da Centurión, largo pelotazo. En la corrida Dorni, revienta Gentiletti, con zurda le da. Rechazo después de Cabral, y habrá lateral para el ciclón. Tres mediocampistas centrales pone Pizzi esta noche, recostado, levemente sobre la izquierda, hasta el uruguayo Aguiar, Caninski y Mercier cumpliendo la función del doble cinco. A la derecha Bufarini, como siempre, y Piatti es el mediocampista que respalda a Estracualurzi. Quería Deniz, Estracualurzi, traba Piatti, ya la toma Aguiar, este va. Ahí la tiene el uruguayo Aguiar, encara, quiere descargar, juega a la derecha. El rebote, Estracualurzi, que trababa. Ya salía en el fondo Correa. Recupera Estracualurzi. Otra vez el capitán Correa, cayó Deniz Estracualurzi. Quedó con un golpe. Alvarado, Prósperi, atrás con Migliore. Una cosa que marcaba de San Lorenzo, y lo charlábamos con los jugadores, ¿no? Con los del fondo, sobre todo. Me gusta esta idea que Prósperi, que habitualmente ha sido lateral derecho, en Argentinos Juniors juega de cuatro, Alvarado central, Gentiletti central. No hay experimentos raros, digo. A veces también se tiene que improvisar por lesiones o suspensiones. Pero esto es positivo para mí. Sí, cada uno en su lugar, conociendo la función específica. Después te puede salir bien, no te puede salir mal. Pero desde el comienzo, cada uno sabe cuál es su rol dentro de esa defensa puntualmente. Después de este tiro libre, te cuento algo de la defensa de San Lorenzo. Pero claro que sí, se viene uno nuevo. Así que ya me vas a contar, Carlitos. Ahí le va a pegar. Matías Arce, el tiro libre, luego de la falta de Boboril. Llegó Centurión para ganar con la fuerza aérea. Quiere el primero, Sarmiento da resistencia. Ahí la mete Matías Arce, el exboca, el centro con derecha, el segundo palo, el cabezazo. Le daba Cáceres y finalmente se pierde. Sacará Migliore. ¿Qué querías decir, Carlos? El lunes estará llegando Mauro Zeta. El martes va a ser su primer entrenamiento con la camiseta de San Lorenzo. La duda, obviamente, para el arranque del campeonato es Boboril o Kahneman por el sector izquierdo. Después, este podría llegar a ser, obviamente hay que ver cómo llega Zeto, para sumarse a la pretemporada de San Lorenzo, la defensa y el equipo titular del ciclón. Sí, para aportar algún dato de San Lorenzo, por ejemplo, algún experimento extraño, puede ser el de Mesa, ¿no? Que no tiene mucho rodaje. Sí, ha jugado en San Lorenzo de lateral derecho, de central, también de lateral izquierdo. Pero es el único caso. Palomino también. Sí, es cierto. Normalmente de central tenía que sufrir por el costado izquierdo. La lleva Piatty. Pasa Bufarini. Aquí está Julito Bufarini. Piatty, Piatty que la mete para Straco, al Ursi. La sacaba como podía finalmente Centurión. Peleaba por allá Bufarini. Ya la recupera Bufarini. Aguanta Julio el cordobés. Piatty se acercó. Kalinsky. Toca el ciclón. Prósperi. Por izquierda la pide Boboril. Prósperi. Se desmarcó Aguiar. Lo trabaron y perdió. Ahora la recuperaba. Bien, Marcier. Ahora corría en el fondo para que salga Sarmiento de resistencia, Godoy. Un detalle que tuvo San Lorenzo como negativo en la presentación en Salta fue lo mal que marcó cuando el equipo estaba en ataque. Me parece que la presencia de Marcier garantiza otro equilibrio. Ya que San Lorenzo al tener un solo delantero de referencia que es Straco, al Ursi, necesita sí o sí el alimento de los mediocampistas. Si estos no regresan, el equipo queda partido. Con Marcier esto quizás se pueda disimular mejor. No la pudo dominar Piatty. Se escapó la pelota. Habrá lateral para Sarmiento de resistencia. Entonces, Seto la próxima semana. Nuevo jugador del equipo de Juan Antonio, que aquí lo vemos. Sí, señor. Va a firmar por dos años y medio. Llega con el pase en su poder. Hoy ya le mandaron el contrato. Viene de Italia, ¿no? Viene de jugar en el Palermo. Diez partidos no ha convertido. Brizuela. Lleva Sarmiento. Fue compañero de Pizzi en Central en el 2001. Sí. Cuando jugó 15 partidos y no convirtió. Sí, hubo, me acuerdo, una Copa Libertadores en la que participó Central y Seto recién iniciaba. Seto jugó, por ejemplo, el Mundial Sub-20, aquel de la cancha de Vélez. Claro, salió campeón del mundo 2001. Aquel equipo en el que jugaba Fabrizio Coloccini también. Claro. Y Javier Saviola se destacaba por goleador. Bufarini. Ya 12 años de aquello, ¿no? Bufarini, Kalinsky, Trabas Kalinsky. Ganó Kalinsky. Vale, Skilmes. Le cometen falta. Tiro libre para el ciclón. En 5 minutos estamos en vivo, en Chaco. Con la gira de San Lorenzo por todo el país. 12 años de ese Campeonato Mundial. 11 años de la Mercosur obtenida por San Lorenzo. ¿Se acuerdan? Sí, hace poquito fue esto. Después de la crisis. Porque ese partido se debió jugar un 20 de diciembre de 2001. Exactamente. Se jugó un 24 de enero de 2002. Sí, ya no tenía su goleador, ¿no? Hoy manager de San Lorenzo, Bernardo de Romeos, había ido a Alemania. Fue el primer título internacional en la historia de San Lorenzo. Bufarini. Al piso para cruzar. Fue Centurión. Ahora lateral para el ciclón. Un equipo muy activo en la recuperación de la pelota, San Lorenzo, en este momento. Bufarini. Piatti. Pasó el ataque, Prosperi. Prosperi. Espera, Estracualur. Si quiere enganchar, Prosperi. Habrá córner. Sí, señor. Y lo destina para San Lorenzo. Le va a draguear. Que no tiene problema para pegarle con cualquiera de sus piernas, ¿eh? Si le decís patea con derecha, patea con derecha. Le decís patea con zurda, patea con zurda. En este caso va con la diestra. Prosperi en el área. Se mueve al varado. Viene el centro de draguear. Llegaba a despejar. Iba libre a la pelota para sacar al delantero Cáceres. Un detalle. San Lorenzo cuando tuvo un córner en contra, marcó en zona. Cuando ocurrió a favor, el equipo chequeño marcó hombre. Esto tendrá que ver con que, obviamente, los jugadores de Sarmiento conocen más a los de San Lorenzo que al revés. Gentiletti. En el fondo engancha. Adelantado el ciclón. Prosperi por la derecha. Este va a Prosperi. La pide Bufarini. La pierde Bufarini. Marín. Tiene salir de Scatularo. Marín. Y va Prosperi allá a marcar. Mirá dónde va a presionar Prosperi. Saca Marín. De primera, jugando muy bien Adorni. La hizo rebotar. Abrió Arce. Aparece aquí Brizuela. Brizuela engancha. La perdió. Mercier. Gentiletti complicado entre dos. La va a perder y la perdió. Aquí la tiene Arce. Vale, que se busca el centro de la carrera. Arriba Migliore. Bueno este avance de Sarmiento, che. Es un equipo que tiene más profundidad que San Lorenzo. Cuando recupera la pelota. Y aquí aprovechando una equivocación defensiva del equipo de Pizzi. Para el detalle de Marcier. Enseguida metiéndose entre los centrales. Para garantizar ese equilibrio que mencionábamos. Porque Prosperi había salido muy lejos de la zona. Piatti. Dormido. La perdió. Arce se la robó. Arce la deja corta. Y va alegre. Ya la recupera Pizzi Marcier. Este es Piatti. En el círculo central. Abierto a la izquierda. Está Boboril. Aguirre la manejó muy bien. Me gusta este avance. Vaya Piatti. Con cortada para Boboril. Me gusta. Ahí está. Piatti para Boboril. Centro y gol de Estracua. Ahí está. Ay, Boboril. Así no, Boboril. Mira para centro. Se llevó la pelota por delante, Boboril. Así no. Es saludable que San Lorenzo desprenda los laterales. De esto no hay dudas. Después la equivocación en el cierre de la maniobra opacó un poco el movimiento de San Lorenzo. Que fue muy rápido en el medio para quitar la pelota al adversario. Y después transformar esto rápidamente en una situación de gol. Calacios. Sí, Carlos. Cuando quieras noticias de la B metropolitana. Que arrancamos mañana, ¿no es cierto? Sí, señor. Con el partido en la cancha de Temperley. Temperley frente a colegiales. Ya me contás, la verdad. Si hubo falta dura de Aguiar sobre Brizuela. Tiro libre para Sarmiento. Sarmiento que tiene una estructura táctica de tres defensores. Cuatro mediocampistas. El enlace que es Arce, el 10, el ex Boca, Belgrano, Argentino, Platense. Entre otros, cuando vemos la falta de Aguiar. Y dos puntas muy movedizos que son. El 9, Cáceres. Y el 7, Agustín Adorni. Este es el equipo titular de Sarmiento, Hernán. Sí, sí, sí. Van a ser titulares estos 11 frente a Textil Mandillú. El lunes 5 y media de la tarde en este estadio. Las dos incorporaciones irán al banco. Gentiletti. Buscaba Aguiar. Salió la pelota lateral para San Lorenzo. Mercier. Kalinsky. Va Kalinsky. Piatti. La lleva Nacho. Ahí va Piatti. Lo veo bien a Piatti, eh. Aquí la lleva Piatti. Descargó a la izquierda. Aparece a Aguiar en este caso. Estracualurcio. Espera. Segundo palo. Bufarini. Me gustó este avance de San Lorenzo. Tiene vértigo el ciclón. Lo veo bien. Tiro de esquina. Le gana la espalda a Brizuela permanentemente. El número 8 de Sarmiento. Línea de 3. Que queda expuesta por un mediocampista que no respalda. Y esa zona libre, esa, que Boboril no aprovechó en la anterior, sí la aprovechó a Aguiar aquí para meter un centro al palo más alejado de la posición del arquero. Estracual más alto. 1'90. Le va a pegar Bufarini. Se mueve Gentiletti. Viene el centro. Le va a sacarla nuevamente en delantero Cáceres. Otra vez Bufarini. Cáceres al pasar queda flotando. Sola el arquero. Aria la cachetea. Bien, Próperi. La Vistromar con la infracción del hombre de San Lorenzo. Ya la salida para el equipo local. Obviamente para Chafarro el técnico local. Esto no es un amistoso permanentemente. Grita. En general salgan de allí. Que la pelota no la tenga el ciclón. Este es un partido para mostrarse. Escatularo. Arce. La tiene Matías Arce. No puede Escatularo. Sí. Alegre. Atención con Adorni. Quería Cáceres. Adorni después trababa. Caía Gentiletti. Le saca a guiar. Cáceres. Digliore. Va a salir el loco. Contra Agilidad. Gentiletti. Gentiletti. Boboril. Zurdazo largo. Tracolurse adelante. Correa. Centurión. Este es Arias el arquero. Abriendo la cancha con Madín. Hablando de Arias. Hizo inferiores en River. Luego jugó en Aldo Sibi. Suplente de Campo Adónico. Se viene al ataque Arce. No fue buena la descarga para Adorni. Por eso recupera la pelota a Próferi. Bufarini. No llegó. Lateral para Sarmiento. Si el balón no pasa por Matías Arce. En Sarmiento. No es válido el ataque. El 10 es el eje. Es el que toma las decisiones. Y es el que alimenta, por supuesto, a los delanteros. Que, como marcábamos en un comienzo, tienen mucha movilidad. Pierde rápido la referencia San Lorenzo de ellos. Aguiar. El uruguayo juega atrás. Migliore. Con zurda. Migliore. Tracol de Sarmiento. Si lo aprovecha Adorni. No, no, no. No lo aprovechó el delantero. Ay, Migliore. Migliore. Es verdad que la equivocación de Migliore paralizó algunos corazones en Boedo. Pero también es cierto que Sarmiento, por esta postura de presión en la mitad de la cancha, lo pudo aprovechar a medias. Porque no termina en gol. Doble rebote. Después este remate queda corto. Y le permite la recuperación al capitán de San Lorenzo. Migliore que viene a atajar un penal. En Salta. Migliore se enojó con Gentiletti, me parece, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que la dejó seguir la pelota el defensor. Pero él la saca con zurda, no es zurda, ¿no? Exacto. Pensando que el arquero quizás reaccionó un poquito más rápido. Bo Boril. Mercier que traba. Mercier atrás con su arquero. Aquí está Pablo Migliore. Con derecho a la sila. Comodo y saca. Estracó a Lursi adelante. Bien tomado por Marín. En el fondo estaba Centurión. Pasa la pelota por Correa. Toca Sarmiento. Quiere ser prolijo. Mercier recupera. La pelota fue. Y va San Lorenzo. Y va Piatti. Es violar con hacho. Pero probó. Y llegó el ciclón. Tenía tres opciones. Pase filtrado de Estracó a Lursi. Y dos contra la banda. Este es un buen detalle para marcar de San Lorenzo. Porque un equipo que tiene pase. Es un equipo que puede tener continuidad en ataque. Es muy bueno el partido de Mercier. Una vez más. Como ocurrió en San Luis. Mercier es una de las piezas más altas de San Lorenzo. Por supuesto recién empieza el partido. Pero me parece aquel Mercier de Argentino Juniors. ¿Te acordás? Y te juego. Exacto. Aguiar. Por izquierda. El uruguayo. Con todo Correa. Lateral para San Lorenzo. Habla y habla mucho Juan Antonio. ¿No? Sí. Permanentemente. Las indicaciones para Aguiar. Y del otro lado para Prosperi. Que presionen un poco más adelante. Que se sume Buffarini por derecha. Parece ser la orden también. Boboril. Estracó a Lursi. Aguiar. Piatti. Pasa Boboril. Sabía Nacho que iba. Aquí la tiene Boboril. Buffarini en el área. Viene el centro. Estracó a Lursi arriba. No puede enganchar la Buffa. Le queda finalmente a Cáceres. Falta sobre él de Alvarado que salió lejos. Tiro libre para Sarmiento de resistencia. En Rosario 20 minutos del primer tiempo. Central, Córdoba y Barraca. Central igualan 0 a 0 en el arranque de la B Metropolitana. Mañana me dijiste entonces vas a el Beranger. A las 7 de la tarde con Barretti, con Zaponi, Temperley, Colegiales.